Ah, joder, yo creo que sí guardaría el nombre Venga, heredero Carlos Hasta llegar a Carlos XII no paro No reparar en gasto Y bueno, con esa gran guerra en Suecia Gran, bueno, más que gran Por culera, guerra en Suecia Nos despedimos O me disculpo por este capítulo tan aburrido Por mi parte en lo que al comentario se refiere Pero soy así Y me estoy quedando dormido Así que bueno Un saludo, se despide el Versaickel Banco Adiós